FLAVOR Te dejo un bobo Dame tiempo Dejame salir del lodo Todavía no tengo na' Pero ya hice mi apodo No te prometo na' Pero en un futuro te lo guarda todo Por ahora De lejito Tu de vez en cuando me manda mi videito Si te vengo al colmado te doy tu besito Pero mocha que ya he tenido un par de bobitos Cuando vayas a salir no te pongas esos pantalones Yo se que esos tató vas a poner rápido los tiguerones Yo no soy de problema si veo uno fronteando Te le voy a frenar con el coro logante lo que la pone Pero hijo mío, quiero que tengan tu sonrisa Si fuera por mí, ya te hubiera hecho uno de prisa Pero tu mamá, ella es la que se frisa No sé lo que ella dice, que ella quiere un huevón con comida Yo quisiera robarte, pero es que tu edad Quisiera hacerte un robo, pero tu mamá Sabemos que es un bobo, no se puede hacer nada Yo quisiera comerte entera, pero hay que esperar Yo quisiera robarte, pero es que tu edad Quisiera hacerte un robo, pero tu mamá Sabemos que es un bobo, no se puede hacer nada Yo quisiera comerte, pero hay que esperar Ponte heavy, que te voy a pasar buca hoy por la noche No le pares, negra, eso no va a pasar de un boche Se dañó el motor, pero papi, me prestó el coche Ponte una falda de la que tú tienes, pa' no coger lucha No te lleves, de lo que tú escuchas Que nos quieren ver peleando, como con un luchador de la lucha No te lo guanes, que en verdad me tiran mucha Y entre tantas gatas, decidita contigo, tú eres mi truche Si supieras lo rico que la pasamos, cuando nos peleamos Después del pique, vienen los te amo Estoy loco, que tus padres sepan que estamos Panda elite de la avenida, los dos agarrados de la mano Tus padres no nos quieren ver juntos Si tú me llamas, ¿por qué no? Y lo que me pregunto, te voy a robar Aunque me haga un difunto Tú vas a ser mía, digas lo que diga y punto Yo quisiera robarte, pero es que tu edad Quisiera hacerte un robo Pero tu mamá, sabemos que es un bobo No se puede hacer nada Yo quisiera comerte enteras, pero hay que esperar Yo quisiera robarte, pero es que tu edad Quisiera hacerte un robo, pero tu mamá Sabemos que es un bobo No se puede hacer nada Yo quisiera comerte, pero hay que esperar Yo quisiera robarte, mami Pero tu edad es un bobo Y tu papá es un bobo de verdad Pero qué se puede hacer Tú vas a ser mía por encima de todo lo que yo diga Y dile a la doña que voy por ti Por si no me conocen todavía Allá en el negro el que la opone La positiva Yo quisiera robarte Pero es que tu edad